...y el salto total, las 3.500 claritas y 5.000. Y el salto total, las 3.500 claritas y 5.000 claritas, el salto total, los participantes de cada 1.500 claritas y 5.000 claritas. lo ha cambiado rápidamente en la corta ubicación, lo hace Quisau, en la quinta ubicación, en el fondo lo viene haciendo Raúl, y la segunda completa marcador Juánez, los participantes van a tomar contacto con el último codo, firme en la delantera lo viene haciendo representar Martina, en la segunda colocación por el centro de la pista lo viene haciendo Canoero, gana el terreno por el lado de la pinta en la segunda ubicación, Star West, en la corta ubicación lo viene haciendo Quisau, no trajo Raúl, en la corta ubicación, el segundo al quinto va a volcar el ingreso a la recta, señores, recortes un minuto, en la corta ubicación, en la delantera lo viene haciendo Martina, en la segunda colocación, el atropiado de Star West, un centro de canoero, 250 metros finales, Martina firme en la memoria, en la segunda colocación, lo viene haciendo Canoero, el parcero de robar, 200 metros de competencia, Martina firme en la memoria, en la segunda colocación, el parcero de robar, 150 metros de competencia, Andrés Galera, con la barranca Martina, en la segunda colocación, el atropiado de la canoero, corto de Chisau, con dos manos de San Nico, y en la corta ubicación de la victoria, la patrón de la barranca, y en la final de la venta, 7, 8, 10, Andrés Galera, el parcero de